Y a la enésima fue la vencida, o eso esperamos. Por fin tenemos fecha para la inauguración de la variante de pajares y te cuento los detalles y cómo serán los nuevos servicios ferroviarios con Asturias en este vídeo. Era un rumor que se ha confirmado por fin y tras varios retrasos y aplazamientos muy sonados, el gobierno ha dado fecha para la apertura de la variante de pajares, que llevará los servicios de alta velocidad a Asturias, aunque con muchas comillas por detalles que luego mencionaré. Y como se especulaba, se hará en noviembre, a las puertas de las selecciones generales, aunque aún sin fecha exacta en cuanto al día concreto. Tras muchos, demasiados dolores de cabeza en el pasado, la gran noticia se daba a conocer por el Ministerio de Transportes, que parece ser, esta vez sí, podrá poner en marcha esta colosal obra que ha tenido varios aplazamientos por problemas técnicos y contratiempos de todo tipo. Y esta vez sí, más aún teniendo en cuenta el colchón de seis meses que se ha puesto, parece que será la definitiva, lo que permitirá la llegada de los trenes de alta velocidad, aunque limitados en varios aspectos, a Oviedo y Gijón, dejando el viaje entre la capital asturiana y Madrid en en torno a las tres horas. Todo esto significa también el final de las obras de construcción de los túneles de pajares, que culminan tras nada menos que 19 años, convirtiéndose en la obra civil más cara y compleja en la historia de España, que unida a los incontables problemas en otros tramos de la variante, pues los túneles son solo parte de la misma, han convertido a esta obra en un auténtico dolor de cabeza continuo, que ha visto pasar varios gobiernos nacionales y autonómicos, y no pocos ministros de obras públicas. Recordemos que los trenes de alta velocidad llegarán al Principado a través de unos túneles de pajares que están formados por dos tubos de 25 kilómetros de longitud cada uno, que junto al resto de la variante ferroviaria han supuesto una inversión de más de 4.000 millones de euros, llegando a incrementar su coste inicial en cerca de un 400% por el sinfín de contratiempos de todo tipo que fueron apareciendo con el avance de los trabajos, con problemas con los acuíferos o desplazamiento de grandes masas de tierra en campomanes incluidos. Una pesadilla para la ingeniería que en más de un momento llegó a plantear como imposible de ejecutar y determinarse. La última fecha que se dio fue para el mes que ahora corre, mayo, curiosamente también coincidiendo con elecciones, aunque en este caso locales y regionales, pero se acabó desayando por nuevos problemas de varios tipos en puntos diferentes del trazado, así como problemas de abastecimiento de materiales, tal y como os conté en otro vídeo del canal en su día, por lo que se llegó a especular primero para el verano, aunque parecía muy justo debido al complejo periodo de pruebas necesario, aún más exigente de lo habitual para esta obra, y después todo hacía pensar en que la fecha escogida sería finales de año para así aprovechar la cita electoral, aunque algunas fuentes dejaron caer que la cosa podría retrasarse hasta bien entrado el 2024. La variante de Pajares consta de 50 kilómetros de longitud y arranca en la Robla, León, extendiéndose hasta Campomanes, ya en Asturias, y permitirá reducir el tiempo de trayecto entre Asturias y la meseta de forma notable, y a pesar de las cosas todavía pendientes, por ejemplo en León o en territorio asturiano, dejará el tiempo de viaje entre Oviedo y Madrid en torno a las 3 horas, frente a las 4 y 15 minutos actuales, y cerca de media hora extra en el caso de Gijón, mientras que en el Oviedo a León se podrá hacer en cerca de una hora. Más allá de los sobrecostes y los problemas acaecidos durante sus casi dos décadas de trabajos, el proyecto en sí es un caso aparte, que incluye dos túneles paralelos de 25 kilómetros, que serán los séptimos más largos del mundo en una infraestructura de este tipo, destinados al tránsito de trenes, tanto de pasajeros como de mercancías, y contando con una pendiente media del 1,7%, 214 ventiladores y 58 galerías de conexión entre sus tubos para el mantenimiento y evacuación en caso de emergencia, siendo una de las grandes preocupaciones de sus responsables y también de los detalles más difíciles de ejecutar, ya que hay tramos donde entre el túnel y la superficie existen cerca de 1.000 metros, con galerías de conexión entre ambos tubos cada 400 metros. Todo esto ha hecho que el presupuesto inicial en 2004, cuando se iniciaron los trabajos, fuera de 1.084 millones y que ahora haya pasado a los cerca de 4.000, llegando a darse durante este tiempo hasta 17 fechas de culminación distintas, y esperemos que ésta sea la definitiva. Con esta nueva variante, los trenes recortarán su trayecto en 37 kilómetros y en el caso de los pasajeros tardarán unos 15 minutos en cruzar la cordillera, frente a los 60 que tardan en la actualidad en la variante histórica. Y según estudios, se espera que con este hito se duplique el número de viajeros actuales que usan el tren para viajar al resto del país, en especial Madrid, hablándose de unos 600.000 viajeros al año, aunque recordando que este paso solo es uno más en el camino, y que falta por concretar que se hará en suelo austuriano, entre Oviedo y Gijón, y hay que terminar el tramo hasta León, que supondrá más mejoras en tiempos y frecuencias que harán aún más atractivo este viaje. Todavía falta por ver cuántos trenes y con qué horarios utilizarán desde el primer día esta variante, y seguramente habrá que esperar como mínimo a septiembre para que renfe de los detalles. Y también está por ver con qué modelo de tren, si con los actuales Alvia o ya con los esperados Abril. Un modelo más rápido y moderno, pero aún en pruebas y que irá muy justo para entonces. Eso sí, el debate del nombre del servicio, aunque sea lo de menos, puede ser motivo de polémica, ya que AVE como tal, que es la marca de renfe de su alta velocidad, para este servicio con Asturias no entraría dentro de su definición, por lo que seguramente dé lugar a no pocas disputas políticas cuando se vaya acercando la fecha. Más allá de esto, tenemos que celebrar el hito que supondrá para Asturias esta buena nueva y las mejoras que supondrá. En cuanto a la actual rampa de pajares, su futuro parece más incierto que otra cosa, pues hablamos de una infraestructura creada nada menos que en el año 1884 y formada por una sucesión de 79 túneles por un trazado sinuoso en vía única y compartido tanto por trenes de mercancías como de viajeros y con velocidades de entre los 60 y 105 kilómetros hora. Y que todo hace pensar que será clausurada cuando entre en servicio la nueva variante, ya que sólo adecuarla para mercancías requeriría, según estudios, invertir 1.200 millones de euros. Inviable, por tanto, y habrá que ver cuál será su futuro, aunque no parece nada descartable que se convierta en una gran vía verde para la zona, al menos en parte de su trazado, más aún teniendo en cuenta la riqueza paisajística por donde discurre. Estaremos muy atentos a los siguientes capítulos, que aún faltan hasta la fecha histórica y definitiva, en la que al fin podamos ver viajeros utilizando esta ya mítica obra que por fin parece llegar a su fin y aquí lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.